...de cómo operar, qué significa interamericano, qué significa esto, qué significa con respecto a... ...en el último mes con todas las cámaras, el COEM, prácticamente todas las semanas hemos venido haciendo una reunión con el... ...en el día de hoy, asimismo a todo el equipo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA, encabezada por la señora Carmen Gisela Vergara. Señoras y señores, amigos que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, que son testigos de este histórico evento, para Honduras y también para Guatemala, sean bienvenidos a la distinguida concurrencia para que, por favor, este proceso a nuestro Padre Celestial. Vamos a ofrecer una invocación a Dios en la ocasión de este importante evento. ...y que tenían un único propósito, beneficiar... ¡Gállense, por favor! ...desarrollo e implementación del proceso de integración profunda para el libre tránsito de mercancías y personas naturales entre sus países. Con esta investidura, las CIEC asederas que cumplan con lo que sean condecorados con la orden del Jaguar. ...y que tengan gusto. ...y que no le va a dar nada ahí, presidente. ...a Castilla no le va a dar nada, presidente. Bueno, pues. ¡Aplausos! 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 ¡A Pedro Sula! ¡Aquí es el presidente de Honduras! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Ahora cómo es lo que lo va a dar aquí, los agraros? ¡Aplausos! 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 Hoy, como ya lo han dicho, estamos haciendo historia. Desde la separación como estados independientes en 1838, no asistíamos a un momento de reunificación económica de tanta significación entre dos antiguas partes de la República Federal Centroamericana. Hoy, Honduras y Guatemala han escuchado los llamados de nuestros héroes, de nuestros padres, de la patria. Y con la visión en un futuro mejor, para nuestros pueblos, para nuestra gente, Honduras y Guatemala concurrimos hoy al lanzamiento de nuestra unión aduanera. Cimentada sobre una vecindad armoniosa y una complementariedad de nuestras economías, Honduras y Guatemala decidieron, en diciembre del 2014, asumir el reto de construir juntos un nuevo destino. Muchos otros esfuerzos integracionistas antecedieron a esta unión aduanera. Ejemplo, el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica. El Tratado de Asociación Económica y el Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Todos ellos pusieron la meta de una unión aduanera. Y aquí estamos. 179 años después de la disolución de la Federación Centroamericana y casi 60 después del Tratado Multilateral, hoy estamos aquí haciendo historia. Dos pueblos, dos territorios, dos espacios económicos, dos gobiernos, reencontrándonos en Corinto, aquí en Honduras. El cual, como la legendaria ciudad griega, también Corinto, es un cruce de caminos terrestres y marítimos y lugar propicio para el intercambio comercial. Durante los últimos 30 meses, en 19 reuniones técnicas, nuestros equipos han diseñado el funcionamiento de esta unión aduanera de forma gradual y progresiva para conformar un único territorio en el cual haya libre tránsito de mercancías. Así estimularemos el comercio bilateral, crearemos nuevas y mayores oportunidades de inversión, más empleo, más circulante para nuestra gente. Y con un crecimiento económico habrá, no lo voy a esconder, cosa que me preocupa mucho, más ingresos, más tributos para hacerle el bien a nuestra gente. En suma, la unión aduanera traerá más bienestar y oportunidades para nuestros pueblos. De eso se trata al final. Más inversión, más comercio, más empleo, más circulante, mejor nivel de vida para nuestros pueblos. Una vida mejor. Más inversión. Más inversión.